El secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, insta a Serbia y Kosovo a que rebajen las tensiones tras la escalada de la violencia provocada por los bloqueos de los pasos fronterizos en Kosovo. Stottenberg mantuvo este miércoles encuentros por separado con el presidente serbio y el primer ministro de Kosovo en la primera de dos jornadas de ambos líderes en Bruselas para buscar una solución a las recientes tensiones exacerbadas por el anuncio de la puesta en marcha de una prohibición del uso de documentos de identidad y matrículas de Serbia en territorio kosovar. El próximo paso en el diálogo entre Belgrado y Pristina será este mismo jueves en Bruselas, si bien las reuniones de alto nivel en esta plataforma han dado como resultado unas negociaciones difíciles y poco fructíferas hasta el momento, a excepción de algunos acuerdos puntuales. Kosovo proclamó en 2008 una independencia que Serbia no reconoce y que ha sido apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los socios de la Unión Europea, pero no por Rusia, China, India, Brasil o España, entre otros estados.